Buenas noches. La Universidad Castro Carazo les da la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad julio 2022. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este evento. Informarles que la actividad está siendo grabada y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas. Esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje son gratuitos y están abiertos a todo público. En ellos nos acompañan personas profesionales, especialistas con amplia experiencia en talento humano y empleabilidad. Para todas las personas que desean acompañarnos en estos espacios y aún no se han registrado, en el chat del evento estamos colocando el enlace de inscripción. Acá podrán observar en pantalla las charlas que restan por el resto de la semana. El día miércoles y el día jueves. El día de hoy estamos con la última charla que sería tácticas para una colocación laboral exitosa. Pues bueno, a continuación y para entrar de lleno con la charla del día de hoy, les comentaré cuál va a ser la dinámica. Conforme vaya avanzando en la exposición, quienes tengan alguna consulta pueden irla compartiendo en el área del chat. Así nosotros iremos tomando nota de todas esas consultas y al finalizar la exposición de nuestra persona expositora, estaremos brindando la mayor cantidad de respuestas a las notas. Pues bueno, sin más preámbulo, quiero presentarles a nuestro invitado especial de esta noche. Él es Adrián Díaz Mesa. Adrián es fundador y CEO de Mensis. Es máster en dirección de empresas. Emprendedor centrado en servir a los clientes. Tiene más de 10 años como consultor comercial de empresas de tecnología y financieras. En los últimos años se ha enfocado en ayudar a personas a encontrar su carrera profesional y un empleo que se ajuste a las necesidades y condiciones de cada una de ellas. Con ustedes, Adrián. Muy buenas noches, Adrián. Qué gusto poder contar con tu grata compañía en este espacio. Hola, buenas noches, Eugenia. Buenas noches a todas y todos que están en este espacio. Verdad que muy agradecido de estar por acá y pues pues nada, muy emocionado también de poder compartir un poquito para lo que hemos venido haciendo en este tema de empleabilidad. Voy a compartirles pantalla en este momento para dar inicio. Perfecto. Me indican si ahí en la VEN, tal vez, Mariana. Correcto. Todo muy bien. Perfecto. Pues nada. Muchas gracias. Buenas noches a todas y todos. El día de hoy vamos a abarcar el tema de tácticas para una colocación laboral exitosa. Y pues nada, empezamos a presentarme un poco. Si bien es cierto, Mariana me presentó. Pues mi nombre es Adrián Díaz. Como lo vimos, mi propósito, que siempre me gusta destacarlo, es servir a las demás personas. Verdaderamente me siento feliz cuando puedo ayudar a alguien, en realidad, en diferentes temas. Verdad, ahorita estoy muy enfocado en el tema empleabilidad, pero en cualquier otro tema que pueda servir. Eso pues me hace crecer como profesional y me hace sentirme feliz. Es parte de mi propósito de vida. Pues académicamente soy máster en dirección de empresas, tengo una licenciatura en administración de tecnologías de información y profesionalmente, actualmente, me centro en mi propia compañía, que es Mensis. Y en esta empresa, básicamente nos hemos enfocado en los últimos dos, tres años a ayudar a profesionales a encontrar un mejor empleo. Pero al cierre de lo que llevamos ya de este semestre, hemos ayudado ya a más de mil profesionales a encontrar un mejor empleo en toda Latinoamérica. Tal vez para contarles un poquito de cómo empezó Mensis, que creo que es importante para el tema que estamos abarcando. Nosotros comenzamos a inicios de la pandemia a criterio personal. Recuerdo que necesitaba cambiar de empleo. Porque me habían reducido la jornada laboral. Me pasaron un 60% y evidentemente necesitaba encontrar otro empleo que pudiera laborar al 100%. Entonces, por ahí del 2020, lo que hice cuando comencé a cambiar de empleo fue buscar un conjunto de amigos y amigas cercanos que trabajaban en recursos humanos en aquel momento. Alrededor de ocho personas. Me recuerdo que me acerqué a esas ocho personas que trabajaban en recursos humanos. Estas personas trabajaban en recursos humanos en diferentes compañías, en diferentes industrias y en diferentes, contratando para diferentes puestos laborales en la empresa en la que yo laboraba. Sin embargo, de estos ocho con los que comencé a trabajar, me acerqué a ellos y les dije, mira, pues necesito cambiar de empleo. Me redujeron la jornada por la pandemia y necesito ayuda a cambiar de empleo, a encontrar empleo. De esos ocho, sin embargo, el que más me atinó, el que más me ayudó a encontrar empleo fue una amiga que trabajaba en recursos humanos en una empresa dentro de la industria que yo necesitaba encontrar empleo dentro de la industria financiera en aquel momento. Y esta persona me ayudó a actualizar y revisar mi perfil de LinkedIn, actualizar y revisar mi currículum vitae. Y recuerdo que simulamos varias entrevistas de trabajo. Entonces, y por supuesto, pues ya tenía bastante yo experiencia laboral. Creía que mi currículum estaba bien, creía que mi perfil de LinkedIn estaba bien. Incluso en la empresa que laboraba, yo contrataba personas, hacía entrevistas. Sin embargo, cuando me senté a trabajar con este reclutador, me comencé a dar cuenta que había mucho que mejorar en mi currículum, había mucho que mejorar en mi perfil de LinkedIn y había mucho que mejorar en cómo respondía a las preguntas durante una entrevista de trabajo. Entonces, esta persona, ¿verdad? Que el valor más importante es que trabajaba en una empresa para puestos de los que yo estaba aplicando. Me entendía muy bien. Hablábamos el mismo lenguaje, ¿verdad? Y me comenzaba a decir, mira, yo como reclutadora en esta empresa, yo miro currículums y los currículums que tienen estas condiciones son los que yo tomo en consideración. A mí me llegan un montón de currículums y tal vez hay algunos que los descarto de entrada porque hay cosas que no traen. Entonces, ese tipo de consejos me los comenzó a dar, los fui mejorando y encontré empleo en su momento alrededor de unas tres, cuatro semanas. A partir de ahí, pues entendiendo que logré encontrar empleo de una forma muy rápida con un reclutador que en su momento trabajaba en algo en lo que yo necesitaba encontrar empleo, comencé a pensar y a decir, bueno, podemos hacer esto, ¿verdad? Algo más grande, algo más bonito. Podemos tratar de salir al mercado, crear un producto y ayudar a muchos profesionales a encontrar empleo. Entonces, ahí fuimos sumando más reclutadores a una plataforma y trayendo personas que quieren cambiar de empleo bajo esa misma dinámica, ¿verdad? Bajo la dinámica de darle a un profesional que necesita un empleo, un área en específica, poder conectarlo con un reclutador que tiene las experiencias y que trabaja en una compañía, ¿verdad? Para esos puestos. Entonces, por ahí fuimos creciendo. En el 2020, pues logré crear alrededor de ocho perfiles reclutadores. Ayudamos a diez personas. En el 2021, que ya tomé la decisión de salirme del empleo en el que estaba y dedicarme a Mensis. Ya por ahí, pues comenzamos a aumentar la comunidad de reclutadores a más de 200 y habíamos ayudado a más de 500 personas a encontrar empleo en el año anterior. Y ya este año, pues, a Dios gracias, hemos ya ayudado más de mil personas a encontrar un empleo. Personas que ya sea que no tienen empleo y que han pasado mucho tiempo desempleados o personas que tienen empleo, pero de alguna forma no se sienten satisfechos, ¿ok? Entonces, esto es un poco la historia, ¿verdad? Parte de la charla del tema de cómo encontrar empleo, ¿verdad? De forma exitosa. Este, esto es un caso de éxito en mi caso, ¿verdad? Y pues nada, quería mostrárselos. Tal vez para ir avanzando con la presentación un poquito de la agenda, traigo algunas estadísticas interesantes en el tema de empleabilidad, ¿verdad? De lo que hemos logrado resaltar en Mensis, la forma o un plan estratégico para emplearme como profesional, cómo ser empleable en LinkedIn desde una óptica de la empresa. Muy importante, vamos a hacer un, tenemos un caso, ¿verdad? Para todos, donde yo voy a simular ser una empresa que necesito contratar para que vean cómo es que las empresas buscan en LinkedIn a los profesionales, ¿verdad? Entonces hay un montón de consejos ahí inmersos que les quiero compartir y ojalá que, pues, los podamos aplicar en nuestra, en nuestro perfil de LinkedIn, algunas tendencias de empleabilidad y al final tendremos unas conclusiones. Evidentemente, es como lo decía Mario Eugenia, después de la presentación hay un espacio para preguntas. Ok. Antes, siempre me gusta poner una frase, este, y pues hoy elegí la de Steve Jobs, ¿verdad? Que dice, la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que, lo que haces. Esta frase, en mi caso, este, me parece muy, muy buena, ¿verdad? Porque a lo que se refiere es que todos tenemos el derecho, todos tenemos la oportunidad de realmente estar en un trabajo donde nosotros como profesionales amemos eso que estamos haciendo, que nos apasione, que nos haga feliz, ¿verdad? Y al final eso, pues, se va a convertir en objetivos alcanzados, en condiciones salariales importantes y algunas otras, este, características que vienen consigo mismo, pero sí es importante que, que nos dejemos ese mensaje de que hay que amar lo que hacemos y así podremos tener un trabajo. Ok. Ya para iniciar, bueno, algunas, quiero, les traía un gráfico de, de, del por qué las personas en Costa Rica cambian de empleo según una, eh, según las estadísticas de Mensis, ¿verdad? Que hemos ya estado ayudando a profesionales a cambiar de empleo. Entonces, la principal estadística del por qué las personas cambian de empleo es el crecimiento profesional, ¿verdad? Muchos, este, quieren crecer, ¿verdad? Sienten que tienen algún techo profesional en el puesto en el que están, en la empresa, en la que están con el líder, con el que están, y, este, dado a esas razones, es que las personas consideran cambiar de empleo. La segunda razón es un aumento salarial, creo que esa no tengo que explicarla mucho, ¿verdad? Básicamente es, eh, aumentar el salario que actualmente se tiene. Eh, la tercera razón es cambiar de carrera profesional. Entonces, hay muchos profesionales, hay muchos profesionales que, pues, evidentemente estamos enfocados en, en una carrera, no sé, financiera, eh, servicio al cliente y tomamos la decisión de pasarnos a otra carrera, ¿verdad? Eh, la cuarta razón es cambiar de empresa. Tal vez no nos sentimos satisfechos en la empresa en la que estamos laburando y, pues, queremos comenzar a buscar oportunidades en otras compañías. Y, finalmente, que creo que refleja mucho, este, lo que estamos viviendo con la pandemia, ¿verdad? Que creo que es el mundo laboral, eh, ha transicionado ya las, la cultura de las organizaciones ha transicionado a que seamos más flexibles y permitamos más el, el trabajo, este, remoto, ¿verdad? Entonces, además de que las, más que, que las organizaciones se conviertan en organizaciones flexibles y que permitan el trabajo remoto, creo que las, ya los profesionales nos hemos dado cuenta que, eh, del montón de beneficios, ¿verdad? Y ventajas que tenemos cuando trabajamos desde la casa. Entonces, son, es una de las razones de las por qué están, las profesionales están cambiando de empleo, eh, porque evidentemente hay unas empresas que sí son flexibles y hay otras empresas que lamentablemente aún no, ¿verdad? Pero son las razones. Entonces, estas son las, las razones más importantes del por qué, este, profesionales hoy en día están cambiando de empleo en Costa Rica. Y, perfecto. Vamos a entrar, vamos a ver un, un plan estratégico para, para emplearme. Ok, esto es un plan estratégico. Cuando uno dice plan estratégico, tal vez suena como algo muy, ¿verdad? Eh, un tema de, de empresa, un tema de lograr objetivos, de plan anual, pero no. Lo cierto del caso es que, este, la forma de encontrar empleo ha cambiado, eh, viene cambiando y todos tenemos que tener presente eso. Tal vez ya no es lo mismo de antes, donde tengo mi currículum, lo, lo envío a las bolsas de empleo y listo y me espero por allá a que me, a que me llamen, ¿verdad? Eh, ya tal vez no es lo mismo de antes, donde yo iba y veía la bolsa de empleo y aplicaba todos los puestos sin revisar si realmente yo puedo agregar valor como profesional a algún puesto de estos. Entonces, nosotros, eh, nos hemos dado la tarea de crear en, en una metodología, ¿verdad? Que es la metodología que le compartimos a cada uno de los profesionales, que, que es la metodología, digamos, ganadora para poder cambiar de empleo o incluso para encontrar empleo si es alguien que no tiene empleo. ¿Y de qué consiste esta metodología? Pues lo vemos en esta, en esta lámina. Básicamente son siete pasos, ¿verdad? Son siete pasos, eh, de cómo podemos acelerar nuestro proceso de carrera profesional. Entonces, donde el primer paso que nosotros utilizamos es una sesión con un reclutador, ¿ok? ¿Qué es una sesión con un reclutador? Básicamente, eh, nuestra propuesta, nuestra metodología dice, bueno, si lo que quieres es cambiar de empleo o encontrar empleo, primero tiene que capacitarse capacitarse con alguien experto en el tema, ¿verdad? Y volvemos a, a un poco la historia de Mensis, ¿verdad? ¿Qué, qué hice yo? Yo lo que hice fue buscarme un reclutador que, que trabajara una empresa y que reclutara puestos similares a los que yo quería como profesional, ¿verdad? Me acerqué a ese reclutador y listo, el reclutador comenzó a escuchar mi caso, a entender mi perfil, a compartirme consejos, a decirme cómo estaba la industria, dónde estaban las bolsas de empleo que estaban contratando, cuáles empresas estaban emergiendo en Costa Rica, en las, en estos puestos en las que mi perfil encajaba. Entonces, esa sesión es una sesión totalmente de valor, donde ese, donde ese experto con, con las mejores experiencias, con las experiencias más actualizadas, porque todos los días está trabajando en eso, me comparte esos consejos, ¿verdad? Entonces, ese es la primera, la primera, el primer paso de nuestra metodología, ¿ok? El segundo paso es tener un currículum vital de impacto. Como les decía, yo, pues, en su momento tenía más de seis años de elaborar, en esos seis años tenía un puesto de liderazgo, entonces entrevistaba a otras personas para contratarlas, y pues nada, yo creía que tenía un currículum vital buenísimo, y que, y verdad, y que, y tal vez de alguna forma yo decía, ¿qué me va a decir un reclutador a mí si yo, verdad, pues, sé cómo se maneja esto, sé cómo tiene que venir un currículum vital, pero la realidad era otra, la realidad era otra. Cuando me senté con este reclutador, y comenzó a decirme cosas como, por ejemplo, estás enlistando las actividades que haces en tu empresa, y no se trata de hacer una lista de actividades que hace en su empresa, se trata más bien de hacer y de poder elegir los logros que alcanzaste en ese empleo, con los cuales vas a poder generarle, demostrarle a la empresa en la que estás aplicando, cómo le vas a poder agregar valor a la compañía, ¿verdad? No es simplemente poner, trabajé en una empresa X, esas fueron mis funciones, no, más bien, trabajé en esta empresa, pero en lugar de poner funciones, ponga los logros que alcanzaste, y esos logros que alcancé, debemos actualizarlos dependiendo al puesto en el que estamos aplicando, entonces eso es un currículum vital impacto, el currículum que recibe un reclutador, que el reclutador entienda, ¿verdad? Que ese profesional, que nosotros como profesionales podemos agregarle valor por nuestros logros, más no por nuestras actividades que realizamos en el día a día, ¿ok? Eso es un currículum vital impacto y evidentemente, como les he venido mencionando, se debe actualizar o se debe modificar para cada una de las aplicaciones que nosotros, aplicaciones de puestos a las que nosotros vamos a hacer, muy importante, entonces, ir a leer la descripción de la posición de empleo, ir a leer un poco lo que hace la compañía, sus retos, cómo ha venido creciendo, y ok, entendiendo todo eso, ok, cómo transformamos eso, ¿verdad? Cómo hacemos más de eso en nuestro currículum con nuestras experiencias, ¿ok? Enfocado en logros. Luego, la tercera etapa del proceso es tener un perfil de LinkedIn de impacto, este va muy orientado a lo mismo acá, el currículum vital, sin embargo, pues ya es un poco más digital, ¿verdad? Tener un currículum de impacto, un perfil de LinkedIn de impacto, no me voy a detener mucho acá, porque como les decía al inicio, traigo un caso práctico para que lo veamos. El cuarto paso es tener una lista de contactos de personas cercanas a las que creemos nos pueden ayudar en sus empresas o nos pueden referir. Una de las cosas de lo que nosotros hacemos, lo primero que hacemos cuando tenemos un, este, un profesional que quiere cambiar de empleo, le decimos, ok, agarre un Excel y ponga la lista de sus amigos, ¿verdad? A los cuales vos crees que, este, te pueden ayudar a encontrar empleo, te pueden referir a una empresa, te pueden, este, incluso te pueden ofrecer un empleo de los que ellos tienen. Según Harvard, es una estadística interesante, según Harvard, el 70% de las, de los, de las personas que encuentran empleo en mandos medios, el 70% lo hace gracias a través de que le escribe a uno de sus amigos o a uno de sus personas en su círculo de influencia para que le ayude, ¿verdad? A referirlo en algún, en alguna empresa. Entonces, es una estadística muy interesante y es por esto que nosotros, pues, pasamos a hacer una lista, a indicar a las personas que hagan esa lista de contactos. ¿Cuál es el paso número cinco de nuestra metodología? Este, un segundito. El paso número cinco de nuestra metodología es muy esencial. Les decía, no se trata de ir a aplicar a cuanto puesto, veamos, en las bolsas de empleo, en LinkedIn, en el, en el empleo, en, en las otras bolsas de empleo que existen, no se trata de ir y aplicar y aplicar y aplicar y aplicar y aplicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos frustramos, porque también estamos generando un retrabajo a la empresa, viendo perfiles que no se adaptan. Es muy importante poder revisar los puestos, la descripción, los requisitos que se ocupa inglés, qué tanto inglés se necesita, que se necesita alguna certificación, ¿verdad? Y validar que realmente mi perfil lo podamos, mi perfil de experiencia, lo podamos mapear, ¿verdad? Y podamos agregarle valor. Entonces, es muy importante ese paso cinco. El paso seis, que es uno de nuestros, nuestros preferidos, es simular entrevistas. Nosotros, este, pues tomamos la persona, ¿verdad? Y el reclutador, pues le hace una simulación de entrevista. Entonces, si pudiésemos, como profesionales, en este, en este plan estratégico personal para encontrar empleo, poder simular entrevistas para puestos que son en español, en inglés o en portugués, es súper bueno. Eso, tenés una simulación con un reclutador, te va a permitir, este, recibir feedback. ¿Qué es el problema actualmente? Que vamos a una entrevista y si te contratan, genial. Y si no te contratan, pues nunca vas a recibir un correo de un reclutador diciéndote, mira Adrián, tenés que mejorar esto y esto, no te contraté por la razón de que te noté nervioso, de cómo moviste tus manos, de cómo venís, cómo venías, este, vestido. Entonces, a uno nunca le dan, a las personas nunca le dan el feedback en una entrevista. Entonces, importantísimo. Esta simulación les va a permitir tener feedback de un reclutador de primera mano, ¿verdad? Te va a permitir mejorar cómo desenvolverse en una entrevista. Y el último paso es la parte de, nosotros le llamamos contactos estratégicos en puestos similares. ¿Qué significa esto? En mi caso, recuerdo que cuando, este, ya yo estaba listo para ir a entrevistas, también busqué personas que trabajaban ya, que ya tenían empleo, en un puesto en el que yo quería. Y muy simple, busqué en LinkedIn, ¿verdad? Algunas personas, este, y pues les mandé una invitación y les dije, quiero, quiero, yo quiero saber antes de ir a una entrevista de trabajo, quiero saber a qué retos me voy a enfrentar si alcanzo ese, ese puesto, ¿verdad? Entonces, eh, tuvimos una sesión donde la persona me decía, bueno, esos son los retos, esas son las ventajas, ¿verdad? Tienes que moverte por aquí, el crecimiento es así, y, este, esos contactos estratégicos, ya expertos, ya, ya personas que trabajan, pues, eh, ayudan un montón en esa etapa en específico. Ok, esas son las siete fases, ¿verdad? De nuestra metodología, y quería compartírselas para que, eh, las tuvieran y, pues, evidentemente las pudieran aprovechar cada uno, ahora ya, este, en la etapa en la que esté. Eh, ok. Les traía, les traigo un caso de, de LinkedIn, muchas veces, bueno, en muchas sesiones sé que ya han visto LinkedIn, ¿verdad? De una perspectiva como profesionales. Entonces, eh, me puse a pensar que quería mostrarles cómo hace una empresa para publicar una posición o para encontrar candidatos. Entonces, es muy importante que tengamos eso en mente para lo que vamos a hacer. Yo voy a simular ser una empresa que necesito contratar a alguien, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo lo voy a hacer, y hay un montón de, de variables y de escenarios que vamos a ir viendo para que, este, tengan presente en su perfil de LinkedIn, eh, a la hora de actualizarlo. Ok. Entonces, vamos a suponer que yo, como empresa, necesito contratar un representante de servicio al cliente, donde tengo una descripción, donde tengo responsabilidades y tengo algunos requisitos. Eso es un puesto estándar, ¿verdad? Eh, y yo soy una empresa que necesito traer candidatos para este puesto. En LinkedIn, ¿cómo lo puedo hacer? Básicamente hay varias estrategias para, yo como empresa, poder hacerlo. Vamos a ir viendo algunas. Hay una estrategia muy básica que es crear un post en el muro, ¿verdad? De LinkedIn. Hay otra estrategia muy básica que es usar el buscador de LinkedIn. Hay otra estrategia muy básica, estrategia muy básica que es crear un puesto de empleo. Puede ser gratuito o puede, o podemos pagar. En este caso lo vamos a hacer gratuito. Eh, puedo crear una campaña para comenzar a generar personas interesadas en un puesto. O bueno, también LinkedIn tiene una licencia que es de recluta, para reclutadores, la cual yo puedo utilizar para encontrar mis candidatos. Antes de pasar al, al, al caso práctico, quiero compartirles que al, que al final, vean, hay un montón de, hay, las empresas están invirtiendo un montón de dinero para encontrarlos a ustedes como profesionales. Ahí afuera hay un montón de oportunidades y es un reto que tienen las empresas del poder llegar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Con, con ese perfil muy específico, ¿verdad? Entonces, este, quiero que tengan eso presente, que, que realmente les sirva para motivarse a, a, a poder tener actualizado todo esto que está, y utilizar todas esas herramientas que les estoy compartiendo, porque nosotros en mi empresa lo vivimos, ¿verdad? He leído estadísticas de empresas que gastan un montón de dinero buscando profesionales. Es un reto que actualmente hay. Ok, voy a salirme de acá y voy a comenzar con, con esto, ¿verdad? Entonces, yo soy Mensis y quiero contratar una persona de servicio al cliente, un representante de servicio al cliente. Voy a mover esto por acá. Ok, entonces me voy a, voy a, voy a agarrar la primera, que es, yo puedo ir como empresa, como Mensis, yo puedo ir a LinkedIn y, este, bueno, voy a pasar mi perfil empresarial y puedo hacer un post, ¿verdad? No sé si han visto en LinkedIn que muchas empresas pues publican, ¿verdad? Publican una descripción de empleo. Entonces, es una forma de hacerlo. Entonces, yo vengo como Mensis y digo, bueno, necesito un representante de, de servicio al cliente. Y voy a hacer la publicación. ¿Qué es lo primero que, que, que va a pasar cuando yo le doy publicar a esto? Pues lo primero es, las personas que siguen a Mensis en LinkedIn son a las primeras a las que LinkedIn le va a notificar que Mensis se está contratando. Ok, ahí voy con el primer, ahí voy con el primer consejo. Traten de seguir a las empresas que están dentro de la industria, que están dentro de los intereses personales, profesionales, ¿verdad? De cada uno. Traten de mantenerse al día, porque eso lo que hace es que el algoritmo de LinkedIn les va a comenzar a notificar cada vez que esas empresas hacen publicaciones y una publicación como esta de empleo les va a llegar y la van a poder aprovechar. Ok, ese es el primer consejo. El segundo consejo es que, como ven, aquí yo tengo una acción de poder, eh, poder segmentar a quién quiero que le llegue esta publicación. ¿Quién es mi público objetivo? Evidentemente tengo cualquiera o puedo segmentar. ¿Cómo segmento? Como lo ven, acá tengo una configuración de público. ¿Ok? ¿Qué puedo decir yo? Yo quiero que le llegue esto a las personas que hablan inglés, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? El algoritmo de LinkedIn, la lógica, le va a mostrar esto, sí, sólo sí, a las personas que en su perfil profesional de LinkedIn tienen como idioma inglés. Voy a pasarme a mi perfil para que vean dónde yo puedo configurar eso. Entonces, yo en mi perfil profesional, por acá abajito tengo una opción de idiomas. ¿Ok? Si yo tuviera sólo español y a la larga puedo hablar inglés, ¿verdad? O tener algún nivel de inglés, pero si yo en LinkedIn sólo tengo esto, esta publicación, aunque yo siga la empresa, muy probablemente no me aparezca. ¿Por qué? Porque LinkedIn ya sabe que sólo las personas que tienen en su perfil inglés les va a aparecer. ¿Ok? Entonces, ese es el segundo, el segundo consejo que les quiero dejar, ¿verdad? Es importante tener los idiomas, tener los intereses, y ahí vamos a ir viendo una serie de parámetros que se pueden modificar o que se pueden actualizar para que los tengan. Y así, otro montón de parámetros, ¿verdad? Entonces, la función laboral, la institución educativa, el nivel de responsabilidad, el sector, el tamaño de la empresa, la ubicación en la región. Entonces, aquí hay un conjunto de variables que yo como empresa, cuando publique esta posición de empleo, le voy a decir a LinkedIn, sólo me interesa ese segmento en específico. Y aquel segmento, aquellas personas que si bien en este caso pueden hablar inglés, pero simplemente no tienen en su perfil de LinkedIn que habla inglés, esta publicación no les va a aparecer. ¿Ok? Eso es el ejemplo si yo como Mensis publico la posición de empleo en el muro. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a pasarnos a la siguiente, a la siguiente estrategia y es que yo puedo usar el buscador. ¿Ok? ¿Qué significa usar el buscador? Yo como reclutador, yo soy, recordemos que yo soy un reclutador. Entonces, yo puedo, en el caso que estoy buscando servicio al cliente, yo puedo venir aquí y decir servicio al cliente. Listo. Entonces, quiero traer, quiero buscar personas que tengan experiencia de servicio al cliente. Y volvemos al mismo punto. ¿Qué pasa? Yo quiero filtrar. Entonces, yo me vengo acá como reclutador, como reclutador de Mensis, si yo digo, bueno, no me interesa ver a todos los de servicio al cliente. Me interesa que LinkedIn me muestre solo las personas que, volvemos al ejemplo inglés o podemos volver a ejemplos de intereses. Quiero que LinkedIn me muestre solo contactos que tengan intereses en consultoría gratuita y voluntariado. ¿Ok? Esto de los intereses básicamente está acá. Este es mi perfil de LinkedIn y yo tengo aquí una, un botón que se dice tengo interés en. Y ahí me van a salir las opciones. Entonces, si yo en este momento vengo y selecciono esto como reclutador, recordemos que yo soy un reclutador de Mensis. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen experiencia en servicio al cliente, pero que simplemente no tienen sus intereses establecidos en la plataforma, aquí no me van a aparecer. Entonces, si vos sos una, si existe alguna persona que tiene el perfil para el puesto que yo necesito como compañía, pero simplemente no cuenta con esa información actualizada, listo. Aquí no me va a aparecer. Yo como empresa nunca lo vi, nunca existió, nunca lo contacté. ¿Ok? Entonces, es muy importante ese otro tema que el buscador de este LinkedIn nos lo permite. Lo otro es crear un puesto de empleo gratuito. Les voy a mostrar cómo yo como Mensis puedo crear un empleo gratuito y las, cómo se parametriza. Entonces, yo, yo soy nuevamente, soy una empresa, necesito publicar un puesto de empleo. Me vengo aquí, le voy a publicar el empleo. Por aquí tengo uno ya predefinido. Tal vez no es de servicio al cliente, pero, pero todo bien para el ejemplo. Entonces, yo vengo aquí y lo voy a publicar. Entonces, ¿qué es? Bueno, aquí me pide una descripción, ¿Verdad? Yo puedo poner prueba y vean, y aquí me sale, ven que comienza a llegar a completarme aptitudes. Entonces, yo puedo llenar aquí una serie cantidad, este, una cantidad interesante de aptitudes. ¿Qué significa eso? Significa que LinkedIn me va a recomendar profesionales, ¿Verdad? A mí como reclutador, que tienen esas aptitudes. ¿Por qué? Porque a LinkedIn le interesa que yo como empresa pueda encontrar el candidato correcto. Si, y vuelvo, insisto, si son, si yo como profesional no tengo las aptitudes actualizadas, entonces, cuando yo creé este puesto como, como Mensis, las personas no, no las voy a poder, este, no les voy a poder contactar, ni siquiera las voy a poder, voy a poder llegarles, ¿Verdad? Entonces, es muy importante esa parte. La siguiente estrategia es crear una campaña, que esta es quizás de, de mis preferidas, una, nosotros como compañía en LinkedIn podemos venir aquí y crear una campaña, y en esta campaña yo puedo decirle, quiero que sea una campaña para generar, para llegarle a personas que están buscando empleo. Ven, acá tengo varias, varios objetivos. Hay un objetivo que es conversiones, y aquí hay uno que se llama solicitudes de empleo. Entonces, yo puedo decir, yo puedo llegar, y como les decía, yo como empresa estoy pagándole a LinkedIn para encontrar los candidatos correctos. Las empresas están pagando un montón de plata para eso, y, este, si no, si las personas no tienen el LinkedIn actualizado, pues, no, simplemente, este, no, no les va a llegar la información. Entonces, yo aquí como empresa, yo puedo segmentar, yo puedo segmentar en, en características del público, que básicamente yo puedo decir, quiero que esta, este anuncio que voy a hacer, ¿Verdad? Que es un anuncio de empleo, le va a aparecer solo a las personas que tengan intereses, no sé, en algún interés en, en temas de cambiar de empleo, intereses en formación, ¿Verdad? Y ahí volvemos a, a la parte de los, de los intereses. Entonces, intereses en productos, intereses en software de contabilidad, ¿Verdad? Entonces, ¿Qué pasa? Cuando yo lanzo esta campaña como empresa, le va a llegar este anuncio, y LinkedIn se va a encargar de que le aparezca al segmento correcto, y al segmento correcto es el, pues, nada, la persona que tiene, que le interesa software de colaboración, que le interesa software de ciberseguridad, que le interesa software de envío, software de marketing, ¿Verdad? Pero si sos una persona que, si bien es cierto, puedes tener el perfil para este empleo, pero no tenés esta información actualizada, simplemente, como les decía al inicio, para Mensis no va a existir esa persona, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso es un algoritmo, esto es un, esto es tecnología, esto es una plataforma, y evidentemente ellos van a buscar las personas que tienen esos, esas, ese segmento en específico. Y el último, que es quizás el más, el más utilizado, que es usar la licencia LinkedIn, que tiene una licencia, no, no, no tengo esa licencia, pero por acá les traje cómo se ve, ¿Ok? Entonces, las, las empresas que tienen, eh, este, esta licencia para contratar, básicamente tienen una pantalla como esta, donde ellos vienen y, por ejemplo, le dicen a LinkedIn, ok, yo quiero encontrar a alguien de servicio al cliente, que tenga, eh, un skills de management, ¿Verdad? Y que haya trabajado en Flexis, ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el skill de management, pero no lo actualizaron en LinkedIn, aquí no vas a aparecer, ¿Verdad? Entonces, eh, ¿Qué sucede? La, para la empresa no existen, ¿Verdad? LinkedIn, esta, esta licencia de reclutador también tiene esto que se conoce como, eh, recomendaciones, y eso es súper potente e importante, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque LinkedIn va a entender qué perfil estamos buscando, qué es perfil estoy necesitando, y LinkedIn me va a poner una lista acá, de las, de los profesionales que se acercan a ese perfil. Ok, entonces, esto es como un ejemplo, como ejemplo, si un caso práctico que les traía, de cómo una empresa utiliza LinkedIn para contratar, y por qué es que muchas veces, aunque tenga, aunque apliquemos a muchos puestos, simplemente no, no, no somos considerados justamente por eso, porque no tenemos un perfil en LinkedIn actualizado. Ok, eh, resumiendo, este, por acá que puse una frase muy importante, al final, el que te contratas un algoritmo y no es un reclutador, ¿Verdad? Entonces, necesitamos ser personas profesionales empleables, no sólo para un reclutador, ni sólo para una empresa, tenemos que ser personas empleables para esos algoritmos que son los algoritmos que utilizamos las compañías para llegar a los candidatos. Ok, eh, en resumen, importantísimo el tema de palabras claves, de señales, señales, esto de señales se refiere a, 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 perdón, se refiere a esto, yo como persona, como perfil de LinkedIn, eh, como profesional puedo venir acá y, este, utilizar un macro. Eh, y aquí puedo poner que estoy contratando, que estoy abierto a posibilidades. ¿Qué sucede? Si yo marco esto, hay muchas empresas que llegan en sus campañas y dicen, ok, yo quiero que me muestre candidatos, sólo aquellos candidatos que están buscando empleo. Entonces ya LinkedIn tiene esta parte y LinkedIn va a agarrar y te va a mostrar como a la compañía las personas que realmente estén buscando empleo. Alguien que, que no, que no esté buscando empleo simplemente no lo muestra, ¿Verdad? Que esté buscando empleo, hay, hay todo un tema que creo que es más, eh, más personal. Hay muchas personas que, que se sienten como, como que están, que, que tal vez tienen un empleo y si se ponen open to work, eh, sienten que están, no sé, defraudando a la empresa o sienten pena de que los compañeros de trabajo vean que está buscando empleo y la realidad es otra, la realidad es otra. Esto simplemente significa que estamos abiertos a posibilidades, ¿Verdad? Que estamos abiertos a posibilidades y como les decía al inicio de la presentación, hay un sinfín de oportunidades para cada uno de ustedes allá afuera en el mercado, que las empresas están pagando un montón de dinero para poder encontrarlos, pero simplemente hay que hacer esa, esa gestión de, de tener ese perfil y que me haga empleable, ¿Verdad? Ese perfil de empleabilidad personal. Ok. Eh, voy a pasar a la presentación. Segundo, por favor. Ok. Eso de la parte de las señales, búsqueda boleana, es parte de lo que les explicaba de cómo LinkedIn puede llegar y decir, yo quiero que me muestre las personas que tienen un skills en administración de proyectos y que además tenga inglés fluido, ¿Verdad? Entonces, si no tenemos eso actualizado en LinkedIn, nunca existimos para esa empresa. Lo otro que es muy importante. Muchos reclutadores, eh, utilizan en LinkedIn mensajes. Me imagino que ya muchos de ustedes les llegan mensajes pagados de empresas que están, eh, contratando. Entonces, ¿Qué sucede? Que he notado yo, en muchos casos, le escribimos a alguien y simplemente, no sé, no tenemos, eh, la persona no tiene LinkedIn a mano, o no tiene, no lo tiene en el teléfono, y me va respondiendo como una semana después, que sí, que está interesada en el empleo que le estoy ofreciendo. En esa semana ya contraté, ya entrevisté a 10 más, ¿Verdad? Entonces, es muy importante que comprendamos que es, que LinkedIn puede, tiene la funcionalidad de enviarle un mensaje personalizado a cada uno de ustedes, el reclutador, donde es importante estar muy, muy atento y responder a la mayor brevedad posible, ¿Verdad? Para ya generar esa, esa, esa comunicación. Entonces, es importante que tengamos siempre que lo estemos consultando, que estemos viendo noticias, ¿Verdad? Eh, para poder atender esos mensajes lo más pronto posible. Y lo otro es que, este, una vez que ya te hacen, te dan el mensaje, pues, evidentemente, podemos estar dando recordatorios, porque ya tenemos una vía directa con el, con el reclutador. Ok, eso es la parte de LinkedIn. Quería, les traía una, una afimina, eh, que quiero compartirles como parte de, de este tema, y es que, eh, todos los profesionales deberíamos de tener ciertas capacidades, ciertas capacidades, ¿Verdad? Que son, es casi que son estrictamente necesarias, ¿Verdad? Vamos a ver, eh, en muchas organizaciones, principalmente multinacionales, ya se piensa que el inglés, que ni siquiera hacen prueba de inglés, ya, ya, ya sobreentienden que el profesional que está aplicando es un profesional que, fijo, sabe inglés, que habla bien, que entiende bien, ¿Verdad? Que puede leer bien y que puede escribir bien. Entonces, yo lo asocio mucho a ciertas, eh, ciertas capacitaciones que tenemos que tener para todos los puestos. No necesariamente porque yo vaya para un puesto de servicio al cliente, tengo que capacitarme de servicio al cliente. No, siempre tenemos que, siempre tenemos que tener temas de servicio al cliente, siempre tenemos que saber vender, siempre que tenemos que tener habilidades digitales, siempre tenemos que tener habilidades de liderazgo, de autoliderazgo, de poder trabajar en equipo de comunicación. Entonces, este tipo, este tipo de, de, de habilidades lo podemos, o sea, podemos, si no lo tenemos, podemos conseguirlo gratis en videos, en Google, en libros, podemos, eh, este, buscarlos, ¿Verdad? Pero sí es importante tener presente que este tipo de habilidades ya se van convirtiendo en cosas como, como la, como la empresa que, que dice, pues no, yo ya supongo que esa persona que estoy contratando, pues tiene buen servicio al cliente, pues sabe vender. Bueno, entonces, el, este, este mundo tan, este, este tema tan, tan disruptivo, que es el tema del talento humano, ya va migrando a ese tipo de cosas donde ya suponemos que hay cosas, que hay ciertas competencias que tenemos que sí o sí tener, ¿Verdad? Entonces, esa capacitación continua es súper importante que la tengamos presente. Eh, algunas tendencias, ya para ir concluyendo la presentación, tendencias de empleabilidad, este, principalmente, como les decía al inicio, tengamos presente verdaderamente que ahí afuera es un mundo de oportunidades, que cada quien, aunque no es, ya sea el que esté ahorita laboralmente activo, hay una mejor oportunidad, eh, y el que, pues, esté buscando empleo, también tenga presente que ahí están las oportunidades, que existen esas oportunidades. El tema es que, pues, tenemos que mantenernos activos en el tema de empleabilidad. Yo asocio esto, eh, y les quiero dejar una anécdota, eh, ya después de todo este tiempo en, en metido en la, en la parte de, de empleabilidad, me imagino, pienso esto cuando veo profesionales, yo digo, puchica, esto es como, como el tema de finanzas personales, ¿Verdad? ¿Qué significa finanzas personales? Ah, yo no me preocupo por mis finanzas, nadie me enseña, no me interesa, pero bueno, cuando tengo ahí ya un problemita económico, un temita de tarjetas de crédito y de deudas, ok, sí, tengo que capacitarme, tengo que aprender a manejar mis finanzas, y no, no es así, tenemos que pasar en capacitación constante de cómo yo manejo mis finanzas, tenemos que pasar también en capacitación constante de cómo yo puedo ser una persona empleable, ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo nos vamos a quedar sin empleo, porque no sabemos cuándo nos va a llegar una oportunidad súper buena, y si no estamos listos, la dejamos pasar, ¿Verdad? Entonces es un tema de capacitación constante, ¿Verdad? Siempre hay oportunidades, hay que estar preparados en todo momento, ¿Ok? Luego la parte de referidos a través de lista de contactos, como les decía, según estas estadísticas de Harvard, el 70% de las personas, dependiendo de los puestos, es contratada a las empresas simplemente porque algún amigo lo refiere, o algún amigo del amigo, ¿Verdad? Lo refiere, entonces es importantísimo y vital tener ese tema de tener esa lista de personas en contacto, que parte de esto es es la esencia de LinkedIn, ¿Verdad? Tener ese conjunto de contactos que están publicando cosas, que los estamos alimentando, que le estamos comentando los posts, que le estamos dando me gusta, eso hace que la persona te tenga en mente, entonces en algún momento publicar una posición de empleo, pues evidentemente podemos escribirle con confianza y decirle, mira, Diane, vi que publicaste este empleo, me interesa, este, me interesa poder participar, tengamos un, tomémonos un café para explicarte cómo creo que te puedo ayudar, ¿Verdad? Y pues ahí vamos viendo qué sucede sin ningún compromiso. Y hablando de esta parte de referidos, LinkedIn recién sacó una funcionalidad donde si yo como Adrián Díaz en Mensis estoy contratando a alguien, yo puedo publicar ese post y volvemos a toda la ciencia que hablamos, yo publico ese post y ese post de empleo, esa posición de empleo le va a llegar, le va a notificar a esos amigos cercanos. Bueno, entonces tratemos de tener una lista enorme de contactos con cierto perfil, en cierta industria, en ciertas empresas y mantengámoslos activos con esos contactos. Y finalmente la parte de ventaja del teletrabajo, eso también es principalmente motivándolos y incentivándolos a que, a que pues el, el, el tema laboral está en una transición importantísima y cuando hay transiciones podemos todos aprovecharla porque eso se convierte en oportunidades para cada uno de nosotros. Actualmente se está dando un efecto y es que las empresas de otros países como ya ahora es tan común contratar profesionales por teletrabajo, ¿Verdad? Ya hay tecnología, ya hay metodología, ya hay dinámicas para que no necesariamente tengamos que estar en una oficina, ha estado ocurriendo una, una tendencia y es que muchas empresas en Estados Unidos están contratando talento en Costa Rica. Talento en Costa Rica, los profesionales somos súper calificados, todos los que estamos acá somos súper calificados, estamos llenos de competencias, tenemos muchas ganas, somos muy entusiastas, ¿Verdad? Y podemos lograr resultados. Entonces, si a eso le sumamos que ahora se puede trabajar y se puede contratar de forma remota, entonces es por esto que sea, que hay una tendencia actual de que las empresas en Estados Unidos están buscando profesionales en Costa Rica, ¿Verdad? Y este, estemos listos, es mi mensaje, estemos listos, tengamos todo listo, tengamos un currículum vital impacto, tengamos simulaciones de entrevistas, tengamos un perfil de LinkedIn de impacto porque en el momento menos esperado vamos a recibir esa oportunidad, ¿Verdad? Que necesitamos, ¿Verdad? Y que también algunos anhelamos tener un puesto que se ajuste a nuestras necesidades y en el cual seamos felices. Ok, ya para concluir y ir cerrando algunas, algunas conclusiones, en realidad son cuatro, creo que las he ido mencionando a lo largo de la presentación. La primera es que capacitación continua, ¿Verdad? No esperemos a, en el caso de los que tienen empleo, no esperemos a tener que, un problema con el empleo que tenemos para comenzar a buscar y comenzar a entender este tema de empleabilidad y cómo, y cómo me convierto en un perfil empleable, o sea, mantengámonos activos. Por esa razón y también porque en algún momento, en cualquier momento nos puede llegar esa oportunidad que nos va a mejorar esas condiciones salariales, de crecimiento profesional, de cambiar de carrera, en ese tema. Ahora, entonces, siempre capacitación continua. El segundo es, no estamos solos, no podemos pensar en que lo sabemos todo, como yo les decía a mi caso, hay personas ahí afuera dispuestas a ayudarnos, esto es un tema que realmente trasciende, ¿Verdad? Más allá de cualquier cosa, hay un conjunto de profesionales en recursos humanos, de profesionales en diferentes áreas que nos pueden ayudar y nos pueden colaborar a mejorar nuestro currículum, a mejorar nuestro perfil de LinkedIn, a simular entrevistas, ¿Verdad? No, no, no estamos solos en esto. Creo que esto es un tema que es un trabajo en equipo para todas las personas y, pues, la idea es que, pues, todos tengamos un, todos tenemos una oportunidad, un trabajo, ¿Verdad? Entonces, hay muchos profesionales que nos pueden ayudar. La tercera conclusión, que creo que era parte también de lo que les decía en la primera, mantengámonos activos. Verdaderamente, seamos un profesional, siempre estemos con, siempre estemos pilas, ¿Verdad? Con el tema de ser alguien empleable, ¿Verdad? Porque como les decía, bueno, este, en cualquier momento alguien te busca, te llama y les dice, mira, me interesa tu perfil, veo lo que has hecho, los logros que han tenido y, pues, nada, esas personas, este, hay que poder responderles en el tiempo y en forma. Ok, y finalmente, que también lo destacaba en la parte del caso, en caso práctico, esto suena un poco técnico, de alguna forma, ¿Verdad? Pero como vieron los ejemplos que yo ponía para encontrar un candidato, al final, yo como Mensis, como empresa, cuando publiqué el empleo, realmente, yo no estoy haciendo un trabajo de reclutamiento, yo estoy dejando que algoritmos y que la plataforma vaya y me busque esos candidatos que tienen esas experiencias y esos requisitos que yo necesito. Entonces, es muy importante ser conscientes de cómo una empresa busca a los candidatos, porque al final es un algoritmo el que le dice a la empresa, ¿Verdad? ¿Qué, cuáles son los profesionales más idóneos para un puesto en específico? Entonces, el mensaje final es que hay que aprender a vender, a vendernos como profesionales a esos algoritmos, no tan, y además de las empresas, ¿Verdad? Entonces, ese mensaje es, ese es mi mensaje final, ¿Verdad? Que aprendamos a poder entender cómo funcionan esos algoritmos y poder, poder vendernos a ellos para que ellos nos recomienden a las empresas. Eh, y sin más, eso era mi presentación, este, ahí hablo del espacio para dudas, inquietudes, con todo gusto. Muchísimas gracias, Adrián. Por acá tenemos algunas consultitas, voy a compartirles la pantalla para que las podamos ir revisando. Ok, ya voy a poner la pantalla completa y, este, te las voy a ir compartiendo. Nos preguntan en el chat, ¿Con qué frecuencia recomienda actualizar el perfil del íntimo? Ok, eh, bueno, hay, hay dos cosas importantes, ¿Verdad? Una cosa es la, un tema es actualizar el perfil como tal y otro es el uso de la plataforma. El uso lo recomiendo todos los días. Verdaderamente, este, a mí me, me, me molesta mi esposa de vez en cuando porque para mí LinkedIn es como la red social preferida, ¿Verdad? Este, en lugar de TikTok o Instagram o Facebook, yo no, yo uso más LinkedIn, estoy leyendo posts, estoy viendo, este, muchos temas de startup, ¿Verdad? Y demás. Eso es una cosa, el uso, ¿Verdad? Yo lo recomiendo diario. Yo recomiendo que se levanten en la mañana, que se sirvan una taza café y que comiencen a leer noticias, que comiencen a darle me gusta, a, a, a compartir, este, publicaciones que hacen otros amigos, que otras empresas, ¿Verdad? Entonces que se mantengan muy al día. Y ahí, en ese, en ese, en esos, en el, en el muro, incluso hasta van a encontrar personas que publican empleo. La frecuencia para actualizarlo, eh, es principalmente cada vez que vamos obteniendo hitos. Por ejemplo, si yo cambio de empleo, actualicémoslo, ¿Verdad? Si, si yo quiero pedir una recomendación a alguien, actualicemos, actualicémoslo. Si yo tengo una certificación nueva, actualicémoslo, ¿Verdad? No nos esperemos a que, como les decía, a que haya estado en una situación donde tengo que actualizarlo para comenzar a hacer todo eso y recordarme que hice hace tres años en tal empleo. No, no, no. Cambio de empleo y actualizamos LinkedIn. ¿Qué, qué logré en el empleo anterior y cuáles son mis retos en el nuevo empleo, ¿Verdad? Entonces, eh, para aquellos que actualmente no lo tienen actualizado, les recomiendo actualizarlo de una vez por todas, ¿Verdad? Todo lo que han hecho y a los que sí lo tienen actualizado, les recomiendo usarlo diariamente y cada vez que hay un cambio en su carrera profesional, lo vayan actualizando. ¿Ok? Excelente, gracias. También nos pregunta, ¿Recomiendo utilizar la versión paga de LinkedIn? Pepuchica, qué buena pregunta. Eh, yo nunca la he usado, para ser honesto, eh, yo soy de los que creo que estas cosas deberían ser gratuitas para todas las personas porque, como les decía, esto trasciende más allá, eh, de un tema de negocios, es un tema humano, eh, entonces yo buscaría alternativas para no tener que pagar por esto, ¿Verdad? Alternativas como el buscador, por ejemplo, cosas como, ok, yo soy una persona que quiero encontrar empleo, no sé, en el BAC, ¿Verdad? Entonces, mi estrategia es, no voy a pagar la versión para contactar, para contactar a alguien del BAC, pero voy a comenzar a seguir al BAC, voy a poner en el BAC y voy a buscar personas que trabajan en recursos humanos en el BAC, les voy a agregar como amigos, ¿Verdad? Le voy a mandar un mensajito en esa solicitud, como estimado Adrián, veo lo que estás haciendo en el BAC, me encanta, quisiera que, quisiera mantenerte en mis contactos, hasta ahí, listo, ¿Verdad? Luego ya Adrián, el reclutador del BAC te acepta y de pronto comenzamos a darle me gusta a las publicaciones que realiza ese reclutador y por allá, un tiempo después, le envío un mensaje directo porque ya lo tengo ahí para conversar, ¿Verdad? Entonces, hay un conjunto de estrategias alternativas que no necesariamente yo tengo que pagar para obtener ese resultado, ¿Verdad? Y como les decía, yo soy de una filosofía que para mí eso trasciende un negocio y debería ser un tema humano y debería ser gratis para todos. Entonces, mi recomendación final es buscar esas alternativas y no tener que pagar, ¿Verdad? Gracias, Adrián. También nos preguntan, ¿Qué recomendaría hacer a las personas que no conocen o no saben utilizar también la herramienta y quieren potencializar sus oportunidades a través de LinkedIn? Perfecto. Ok, la recomendación, que creo que es una recomendación estándar, ¿Verdad? Para cualquier cosa en la vida profesional de cada uno de ustedes es aprender y capacitarse. Hay un conjunto de cursos, nosotros en Mensis podemos ayudarles a crear un perfil, a actualizarlo, a explicarles cómo funciona. Entonces, hay un conjunto de recursos ahí afuera esperando por ustedes para que aprendan a utilizarlo. Entonces, sí, esa es mi recomendación. Aprender, estudiar, conocer, capacitarse. Excelente. También nos pregunta, ¿Cuáles son los errores más comunes que usted ha observado en un perfil de LinkedIn? Ok, el error más común es que he observado, bueno, creo que perfiles incompletos, es creo que el más común, ¿Verdad? Personas que, profesionales que, digamos, cuando yo necesito encontrar algo, no sé, a alguien específico, pues yo pongo ciertas palabras claves y al final LinkedIn me sugiere a alguien, pero no tiene un perfil completo, o sea, no tiene sus experiencias completas. Ese es uno, ¿Verdad? Que esa información incompleta en el perfil es el error más común. Este, y como les decía, LinkedIn funciona por conexiones, y esas conexiones funcionan por intereses, ¿Verdad? Y LinkedIn como compañía es la empresa más interesada en que estemos conectados, ¿Verdad? Pero si no tienes un perfil actualizado, tienes información errónea, pues no, LinkedIn no va a encontrar el valor en vos, como profesional, ni nosotros como profesional vamos a encontrar el valor en LinkedIn. ¿Verdad? Entonces, este, uno, perfiles con información incompleta, este, vamos a ver, dos, la foto profesional es muy importante, hay personas que tienen una foto y que la foto es más como para un tema social, para un tema de Facebook, de Instagram, ¿Verdad? Pero aquí sí es un tema de profesionales, entonces sí se necesita una foto profesional. Lo otro es que este LinkedIn tiene la opción de mantenerse muy activo, de publicar, de repostear, este, ciertas publicaciones. También cuando yo entro a ver un perfil profesional y veo en su actividad y no hay nada, eso para mí es como, como encontrar un vacío, ¿Verdad? Me encanta cuando entro y veo un perfil y veo que, que se mantiene activo, que publicó, que le dio me gusta a una publicación, ¿Verdad? Entonces, esa, esa parte de mantenerse activo, creo que los que no se mantienen activo, pues es un, es un error, hay que mantenerse activo. Creo que esos son como los que estarían. Gracias. También nos preguntan, los certificados que emiten instituciones educativas, que no son de renombre a nivel nacional, agregan valor a mi perfil, certificaciones tipo Scrum Master, etcétera. Ok, totalmente, totalmente que sí agregan valor, ¿Verdad? Como les decía, si tenemos una empresa en Costa Rica, eh, que, eh, quiere un Scrum Master, y si yo me voy y pongo ahí Scrum Master en el buscador, y tenés la certificación, pero no la tenés en LinkedIn, no exististe, no existes para mí, no existes para mi empresa, cuando tu perfil puede ser un perfil idóneo para ese puesto. Entonces, es importante tener todas las certificaciones, si han hecho proyectos de voluntariado, tenerlos por ahí, este, pedir, eh, recomendaciones y demás. Entonces, esas certificaciones es importante que las tengamos en ese perfil, por supuesto. Gracias. Por acá nos acaban de poner otra consultita en el chat, tal vez ya para ir finalizando, dice, en esta herramienta podemos poner los estudios que estamos cursando, por ejemplo, si estamos aprendiendo inglés. Sí, totalmente, se pueden poner, sin ningún problema, se pueden poner, eh, ahí, en el, en el, en el, en el, en el, en el, en el perfil de LinkedIn. Lo otro que creo que es importante rescatar de esta pregunta es, eh, que creo que es un tema también para muchos profesionales que, que están empezando, estudiantes principalmente, eh, ojalá que, que, que nos llevemos como todo el tema de si han hecho pasantías, todos los proyectos que han hecho en la universidad, que los planteen en LinkedIn, ¿verdad? Que no sea, tal vez muchos decimos, mira, pues no tengo nada que agregarle a un currículo, no tengo nada que agregarle a un perfil de LinkedIn, pero en realidad hay un montón de cosas ahí que podemos agregar, pero a proyectos, eh, universitarios, pasantías, todo eso se puede agregar ahí, y más bien así es como comienza a generarse ese, esa red de contactos cuando uno es estudiante, y, y pues nada, eso es la puerta de entrada a cualquier empleo y a cualquier carrera profesional, por supuesto. Excelente, muchísimas gracias, Adrián. Esas serían, eh, todas las consultitas que tenemos por acá, no sé si quieres agregar algo, algo adicional. No, pues como les decía, mi mensaje final es incentivarlos, allá afuera hay un, un mundo de oportunidades esperando por, por todos ustedes, eh, les decía, las empresas están desgastándose, las empresas tienen un reto enorme por encontrarlos, ¿verdad? Eh, así que pues nada, incentivarnos a mantener un perfil de LinkedIn actualizados, incentivarnos a estar aplicando constantemente, eh, hay una cosa que yo en algún momento apliqué, yo estaba, tenía empleo, y lo que yo decía, bueno, voy a estar aplicando, voy, voy a, voy a tratar de, de encontrar empleo, ¿verdad? No me esperé a tal vez en algún momento a no tener empleo, sino siempre trataba de que me contrataran, aunque, aunque no era el caso, ¿verdad? Pero sí como para mantenerme actualizado. Creo que es un consejo muy sano, que aunque tengan empleo, pueden estar buscando, aplicando, y ver, ¿verdad? Y, y, y nunca tener una, un, un tiempo muerto en el tema de empleabilidad. Es mi consejo final. Muchísimas gracias, Adrián. Queremos agradecerte por todos estos valiosos aportes e información tan importante que nos has compartido en esta noche. También indicarles a las personas que nos acompañan que en el chat del evento estamos compartiendo un enlace al cual les invitamos a ingresar para que nos puedan compartir sus comentarios en relación a la actividad del día de hoy. De parte de la Universidad Castro Carazo, Adrián, queremos, este, agradecerte por tu compañía en esta noche. Es por ello que la Universidad Castro Carazo te confiere, Adrián Díaz Mesa, el certificado por su participación como expositor en la charla Tácticas para una colocación laboral exitosa, realizada el diecinueve de julio del año dos mil veintidós. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil. Adrián, de verdad, muchísimas gracias. Y como lo dicen en el chat, ¿qué aportes tan valiosos? Decía uno de los muchachos que nos acompaña que ya ahora sí se sintió en los zapatos de las personas de reclutamiento, ¿verdad? Y ya ven de una manera diferente, ¿verdad? Cómo es todo este proceso y entonces ya pueden comprender mejor cuáles son todas esas dinámicas, ¿verdad? Que se van desarrollando tras bambalinas y que no se conocían, ¿verdad? Entonces, de nuestra parte, agradecerte muchísimo y de verdad que ha sido un espacio de bastante provecho. Perfecto, con todo gusto y estamos para servirles. Muchas gracias. Excelente. A todas las personas que nos acompañan, recordarles que continuamos con los espacios de capacitación el día de mañana a las once de la mañana, a las tres de la tarde y a las seis de la tarde y el día jueves también en estos mismos horarios. Si aún no han formalizado su inscripción en el chat del evento, les estamos dejando un enlace para que puedan inscribirse. Para todos y todas ustedes, muchísimas gracias por su participación y nos vemos mañana. Que estén muy bien.